¡Suscríbete al canal! 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 Eran códigos en la cual Que justo había encontrado Sara Porque se lo acaba explicando Sara Grande Sara que dice a Neto Que encima defiende a Neto Y le acaba diciendo que ella es así Que tiene mucho potencial Lo que pasa es que lo disimula bastante Pero cuando se viene a adaptar un entorno Se adapta muy bien Y es capaz de hacer todas las cosas Que se propone Pero bueno, como digo Sara va, investiga Y analiza en qué los baños hay En uno de los aseos Hay dos bolsitas De cannabis Creo que dijo Sibila a seco Y obviamente están haciendo negocios De drugs ilegales aquí Y nada, les toca investigar a las chicas Y justo cuando analizan Gracias a Grete que hace su disfraz Que se disfraza de alguien mamadísimo Acá averiguando de quién es el comerciante Bueno, de quién es el comerciante Los clientes, cómo lo reciben Y que aquí es cuando averiguan lo del código Que se van entendiendo Que cuando dicen lo del mástil Se refieren a una bolsa Y cuando se refieren a lo de las No sé qué colgando Las cosas colgando Se refieren a dos bolsas Así que nada Ahora toca averiguar qué es Obviamente chicas Tanto Erna Como Aneto Como Sibila Como Lili Están averiguando Si en el local En el cual ven que los clientes Son normales No hay ningún problema Los clientes son todos normales Y claro Obviamente lo que sugiere Téa Téa Tía Es ahora mismo Que lo más seguro Es que sea alguien De la cocina Que es la única opción Que les queda De que alguien está infiltrado En la cocina Y obviamente acaban averiguando De que Enganza una rata Que le dicen que vayan a la expensa de alimentos A lo cual obviamente Lili y Erna dice que van Pero la jefa dice No No es descansar Y cada vez dicen esto Tencho vamos a descansar Vale Dice Ah vale Bien Y la pobre Lili y Erna se encuentran En plan de Hostia Joder Que diferencia Como nos tratan Van y acaban viendo Bueno están buscando Y acaban encontrando Que están ahí Todas las cosas Y aparece un cocinero En la cual dice Oh dios mío No lo han encontrado Lo han encontrado Lo han encontrado Tendré que Y claro Como que nuestra Nuestro querido pana El intermediario Estaba tocado Y obviamente Lili como líder Defiende Y dice que no Es bueno hacer esto Y que esto Y nos acaban contando El chico Que su madre estaba mala Y tal Y le estaban pagando Bueno los tratamientos Y todo Para su madre Y claro Esto le da pena Porque se aprovecha El pobre hombre Y nada Al final Gracias a la desgracia De Erna Que en este caso No había previsto Sino que literalmente Se tropezó Y cayó La caja de alimentos Pues la acaban aplastando Al pobre hombre Y bueno Poca cosa más Al final Acaban descubriendo el negocio Acaban haciendo todo Acaban Diciéndoselo a Klaus Y van a mandar A un equipo O agentes especiales Para el caso Resolverlo Y detener al hombre Así que ya están Cumplen la misión Aneto tiene su dinero Y ya está Termina su proyecto Y mientras También le hace un regalo A Klaus Que luego se lo va a dar Y ya está Que lo cual Erna hacía Para torturar a la pobre Erna Y dice Y justo Erna aparece En plan de Ah he crecido Por eso mi cuerpo Era tan raro No sé qué Y la ropa Me quedaba un poco justo Porque estaba creciendo Bien Y claro Justo aparece Aneto En plan de Vamos a quitarte Esa altura No sé qué Vamos a quitar Una silla de pinchos Con todo de tortura Y en plan de Joder Aneto Te pasas Con la pobre Erna Al final Nada más Pero aquí está curioso Luego lo muestra El ending Que es muy bonito La verdad El ending de De Aneto No está nada mal La canción bien Y se muestra Una escena en la cual Vemos a Aneto Que el cliente Que le había tirado La bebida Pues Aparece ahí Y Aneto está ahí También en la calle Feliz y contenta Y justo está Parparando una luz Y tal Y el cliente Dice Ah con qué eres tú La del restaurante No sé qué Y tal Que has venido A pegarme No sé qué Y justo saca un paraguas A Aneto Pero se lo pone Para cubrirse Y dice A ver Atrévete si puedes No sé qué Y obviamente Acaba explotando Los cristales de luz De arriba Le acaban cayendo Al hombre Le acaban clavando En toda la vista Y todo No ve nada Y saca su pistola Y empieza a disparar Y ya falla todo Disparos Obviamente no ve nada Y pues Aneto Acaba diciendo De ¿Cómo es que sabías Que no sé qué Que yo también era No sé qué Y claro Aneto acaba diciendo De que De que Por echarme el agua Y pues empecé a seguir A otros clientes Y le metí un micrófono Ahí sin que se diese cuenta Grande Aneto Y es cuando Escube más cosas Así que Nuestra querida Aneto Pues le va Torturar bastante bien O más bien Le va Terminar el trabajo Tengo una pistola Taser que tenía Pero justo A veces Claude Se acaba entendiendo Que dice que no es necesario Que ya hay gente Que se encargará Y que no se preocupe Que esto no es Labor de una camarera Y ya está Pero de un cague Me encantó Como puso la cara Aneto O sea Bestialísimo Y como se nota Que obviamente Es de las que más Más tortura Aquí en el grupo O sea Bestial La más sádica Para decirlo Increíble De verdad Aneto Y bueno Repito El ending muy bonito De Aneto Y luego También Que me voy a decir Que aparece justo La nueva misión Que ahora sí va a ser La serie Ya no la que le habían Encomendado al pobre Klaus De que han descubierto El paradero De que hablaron Con Con el ¿Cómo se llama? Con el Bueno Con el que detuvieron Al Pau Este No me acuerdo Como se llamaba Ahora mismo El pibe que salió Al principio de la temporada El nocturno Este No sé Como se llamaba Pues Han encontrado El paradero Serpiente Que tienen que Supuestamente Ir a Estados Unidos A la capital A otra capital A infiltrarse Y ir a por él Y claramente La misión Van a ir todas Dice Klaus Van a ir todas Y Y que estén preparadas Porque va a ser Una misión Muy difícil De las Puede que sea De otra De las más difíciles Imposibles Que tiene el grupo Ahora mismo Así que Tienen que estar preparadas Ahora mismo Para todo Y lo dejó A lo mejor La verdad Lo dejó A lo mejor Parte del capítulo Con todo el hype Así que Vamos con el capítulo Número 20 O el capítulo Número 8 Como digo Que de verdad Viene bestialísimo Lo que se ve bien En esta misión De verdad Que encima Lo van a dejar En la mejor parte Cuando acabe la temporada Lo cual va a cabrar más Así que habrá que esperar Otra temporada más Pero bueno La misión Número 1 Bueno La nueva misión Del capítulo Número 20 Del capítulo Número 8 Lenguaje de los sueños El tercer destino De misión Imposible Es Metario Una gran ciudad De Estados Unidos Antes de la batalla Decisiva Con serpiente Tía Está secretamente Está secretamente Preocupada Y se la ordena Tomar el mando En el acto Pero el día De la partida Se acerca Uy No jodas Va a ser la que La que va a controlar La misión Va a ser tía Hostia Bien eh O sea Tipo Va a recuperar Lo que perdió En la última misión Con la madre De la neto Que la cagó Todos sabemos La cagó La pobre tía Y La cagó Pero le va a tocar Ahora liderar Parece ser Así que Very nice Vemos aquí Imagino que este sea Serpiente Hasta el pasado Vemos que Claude Está dando De esas chicas Para que se preparen Y lo que van a hacer Y cómo se van a organizar Imagino Obviamente no nos contarán Todo porque siempre Después A lo largo del capítulo Vamos descubriendo Más cosas Y posteriores También Así que bueno No sé qué tía Como dicen Bastante preocupada Bastante Muy muy preocupada Vemos a Erna Y a A Neto Aquí Las dos infiltradas Están ahí Y en tipo Típica escena De Estados Unidos En la antigüedad Que iban En barco Los inmigrantes En la estatua de libertad Y todo esto Pues esa escena Vemos a la tía A lo que digo Se la ve preocupada Bastante linda Como siempre Pero se la ve Bastante preocupada Lily posando Con su traje rojito La vas a cagar Lily Perdón La costumbre Así que veremos Que nos va a traer Esta nueva misión Y Ya digo yo Que la misión Va a durar Desde el 8 al 12 O sea Va a durar los 4 capítulos En esta misión Así que preparad Y bueno Durará hasta el 11 Y un poco Del 12 Y en el 12 Nos pondrán Lo que nos va a salir En el opening Lo que sale En la escena Que ya lo he dicho 20 veces Que no nos van a poner Esta temporada Por lo que he leído Que vienen los siguientes volúmenes De la novela ligera Y del manga Y que van a venir después Que no nos van a poner Temporal Porque no le va a dar Va a acabar Con la misión Serpiente Y va a seguir Después lo otro Nos va a dejar A continuación Con lo del opening Con lo que se van a Todas dañadas Que es lo que dije En directo Yo no sé si lo dije aquí Pero bueno Así que pues Habrá que esperar Que nos va a traer Esta misión Repito Aquí es cuando Aquí es cuando Van a salir Bastantes Bastantes De las chicas Dañadas Así que Atentos A todo Lo que les va a pasar No digo más Estad atentos Poco más que decir Yo aquí lo dejo A ver que no está El capítulo para hoy Y ya lo he explicado En Bandorí Si lo veis Porque lo subo Hoy jueves Así que Ale Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias!